Aunque el trabajo infantil se viene dando desde años, dicha problemática se repite de generación en generación. Esto se ve evidenciado en los diferentes semáforos, por lo que desde el punto de vista social trae efectos negativos y que se debe reducir, afirma psicólogo. Esto se ve evidenciado en nuestra sociedad lamentablemente en gran medida en el sentido de que podemos ir a un semáforo, podemos ver a niños y niñas pidiendo, por ejemplo. Eso es un tipo de trabajo infantil, tiene repercusiones a nivel psicológico y a nivel social que realmente son importantes evidenciar y sobre todo trabajar de cierta forma. Lo que es el trabajo infantil como tal demuestra que realmente hay un poco crecimiento en la materia social de poder realmente decir nuestros infantes necesitan estudiar, nuestros niños y niñas necesitan mejorar su calidad de vida, por lo tanto no pueden trabajar hasta después de los 18 años. Eso evidencia que nuestra sociedad necesita realmente poder tener mejores rasgos de comunicación entre las familias, mejorar posiblemente niveles de violencia que hay en la familia, pero por sobre todo poder satisfacer las necesidades de nuestros niños y niñas para que puedan trabajar hasta que sean mayores de edad. Pérez agrega que se debe de ir trabajando desde la parte económica del país y desde la educación. Mejores oportunidades a los niños y niñas en materia de educación, mejorar la parte económica del país en el cual el Estado tiene un papel representativo, también va a hacer que esta parte disminuya totalmente. Hay esperanza, claro que sí, en pleno siglo XXI, Nicaragua tiene niveles muy altos de trabajo infantil, pero es posible bajar esos niveles y trabajar para que esto ya no exista. Hay que crear patrones de resiliencia que puedan ayudar a los niños a mejorar, digamos, lo que es la tolerancia al estrés, el enojo, que pueden ser factores que se miran realmente afectados en el trabajo infantil, pero sobre todo la violencia, la violencia que puede generarse en nuestros niños y niñas, hay que erradicarla totalmente porque el trabajo infantil puede generar violencia como tal. Noticias 12, Darlene Tellez.